La Mesa de las Mujeres de Sonzón dio clausura a las actividades desarrolladas durante el presente año. Durante este evento se entregó el balance de las diferentes acciones adelantadas en pro del bienestar de las mujeres del municipio. Totalmente positivo, ver que todas nuestras mujeres están reportando todos los casos de violencia contra ellas, saber que hemos hecho ferias y servicios en los medios, los potreros, Tazajo, y cómo nosotros desde la Mesa de Mujeres estamos fortalecidas para que las mujeres de Sonzón sepan que no están solas, que nosotros las apoyamos y que estamos trabajando por ellas. Este 2017 se presentaron muchas denuncias de mujeres que se atrevieron a denunciar, tanto violencia física como psicológica, violencia sexual, violencia económica, pero las mujeres ya saben que tienen una ley que las protege, la ley 1257 y muchas más, donde pueden acudir, también saben la ruta de atención, saben qué institución las puede proteger y han acudido masivamente. De igual forma fue presentado el plan de acción para el 2018. Vamos a enfocarnos mucho en el área rural, ya trabajamos lo que fue la cabecera urbana, ahora vamos a realizar actividades en la zona dispersa, en el campo, en las veredas, que también necesitan conocer de sus derechos y necesitan estar muy empoderadas las mujeres de acá de Sonzón. Queremos que sigamos en esa tónica, denunciar todo tipo de violencia, no se trata de que las mujeres seamos más, se trata de igualdad en derechos, en que las mujeres no pueden ser maltratadas ni violentadas, y que todos entendamos eso, tanto hombres como mujeres. En la actualidad, esta mesa está conformada por 30 personas, quienes representan a las diferentes instituciones que de una u otra forma tienen que ver en el desarrollo integral de las mujeres, al igual que de su protección.